Bienvenidos a Animate, el podcast en español de Free Thinkers of the World, conducido por Mariano Descalzi y quien les habla, Euge Molto. El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. Y en torno al avance tecnológico de la inteligencia artificial, que recién hablábamos de cómo aumenta la brecha, y aparte de eso, ¿qué pensás de ese avance en términos éticos? ¿Para dónde dispara? Porque genera un montón de situaciones nuevas a considerar. Sí, genera y a mí me gusta relacionar, porque inteligencia artificial va de la mano de tecnología, y a mí me encantan los temas éticos ya mirando solamente la tecnología, sin entrar todavía en inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que ya puede haber temas éticos dando vueltas, y voy primero a los más simples, que por ahí no los miramos tanto. ¿Qué pasa con la avalancha de información que tenemos todos los días, digitalmente? Cantidad, cantidad de información que nos bombardea. Te llega por mail, te llega por... Información que no tenés ni tiempo de verla, que la mirás solamente por arriba, poquito, no profundizás nunca, no sabes qué elegir. Un poco con esto que me habías preguntado de la actualización, ¿no? Tiene que ver con esto. Y del otro lado, nosotros mismos producimos una cantidad de información, archivos, fotos, esto, guardamos en la nube, no sé qué. Para mí eso hay como algo para pensar éticamente de, che, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Qué estamos haciendo con los otros cuando producimos y con nosotros mismos? Ahí hay algo como para pensar, ¿no? Después desde el tema ético está todo el tema de la seguridad de los datos, que también la conocemos. Y nosotros, yo siento que nosotros también somos cómplices, porque cada vez que hay una aplicación y cada vez que hay algo, aceptamos, ponemos el mismo mail, lo unimos rápido, entramos rápidamente con el mail de Google o no sé qué. Está nuestro perfil por todos lados, o sea, estamos de acuerdo. Aceptamos las cookies cada vez. Entonces, después, cuando viene alguien y dice, bueno, la seguridad de la información, bueno, pero nosotros, ¿cómo nos comportamos en el día a día? Entonces, también eso está pasando. Y obviamente, lo que dije antes de la brecha digital, por ejemplo, que también es algo para mirar, que pasa en la medida que la tecnología avanza, bueno, se empieza, esa brecha se agranda, se agranda, se agranda, y la estamos mirando o no la estamos mirando, nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces, temas éticos del lado de la tecnología, un montón. En particular, la inteligencia artificial, de nuevo, como está hoy en auge y en boom, trae estas otras cuestiones que tienen que ver con, también algo de esto dije, que es, ¿qué información, qué fuente de información me da cuando yo hago una búsqueda? Yo hago una búsqueda, me da un resultado, un texto, y yo digo, ¿y esto de dónde salió? Entonces, por eso digo que es muy importante que haya un experto mirándolo, porque el experto puede discernir si lo que está bueno, esto vale o no vale. Ahora, puede ser que en ese texto me haya traído información que no sea válida, pero también me haya traído información que sean frases tal cual, de un artículo, o sea, como que hay un montón de cosas de copyright ahí que vos decís, ¿y qué pasó? No sé de dónde salió cada cosa. En cambio, hay algunas, por ejemplo, ya se van superando las mismas modelos de lenguaje. Bing, que es la que trabaja con Microsoft, cada vez que vos buscas algo, te da un párrafo y te dice la cita. Te dice de qué link lo sacó. Entonces, está un poquito más avanzado mirando estas cosas. Entonces, decís, bueno, qué bueno. Después, de nuevo, lo ético está hasta dónde el que actúa mira eso, no lo mira, para qué lo usa, en fin. Después está todo este tema dando vueltas, ¿no? De la inteligencia artificial va a reemplazar a los trabajadores o no. Yo, en general, obviamente, como vengo del lado tecnológico, soy más bien entre los promotores y los detractores. Siempre voy a estar más del lado de los promotores. Pero por ahí, en un término medio, sí pienso que va a haber cambios en los puestos de trabajo. Esto es, pero seguro, pero no es con la inteligencia artificial. Ha pasado con todas las tecnologías que se van inventando. Entonces, para mí, esta es una más, que en este momento nos toca a nosotros en nuestra historia de vida, entonces nos parece guau. Pero yo creo que de acá a unos años no vamos a estar hablando de esta, porque va a ser otra cosa. Y la vamos a tener tan incorporada. Por ejemplo, en los celus, en la computadora, nosotros ya la tenemos. O sea, hoy en día, cuando haces una búsqueda en Google, o haces una búsqueda en Bing, que lo nombré, ya está actuando la inteligencia artificial. Y en casi todas las aplicaciones que usamos, ya tenés algo que te reconoce, fíjense que tenemos los chatbots que funcionan. O sea, hay mucha cosa que ya tiene atrás algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, hoy es como lo miramos con lupa, y pienso que con el tiempo ya va a quedar más incorporado. Sí, acuerdo en que va a haber cambios, y que va a haber, sobre todo, puestos de trabajo que van a cambiar. Pero también se van a armar nuevos nichos. ¿Cómo esto? Porque aparece esto. Ah, resulta que ahora, fíjense que, por ejemplo, hay ahora búsquedas de personas que hacen buenos prompts. Ingenieros de prompts. Prompt es la instrucción que pones en la inteligencia artificial, que pones en ChatGPT, cuando querés hacer una búsqueda. Ese prompt, hacerlo bien o no hacerlo bien, o saber cómo vas a pedir, es una habilidad. Entonces, empiezas a ver, y esto era un puesto que antes no existía. Entonces, pienso que no acuerdo mucho con los detractores, o con estos que son apocalípticos. Yo, pero bueno, entiendo que haya variantes. Súper interesante, todo lo ético que estás mencionando, que es súper amplio. Algo que se me viene a la mente es que yo siempre estoy en contra de dar mi email en los negocios cuando compro algo. Si yo estoy pagando en efectivo, ¿por qué me piden el email? Ay, pero no te va a llegar la factura, te dicen. Y es como, pero imprimila y dámela. Y pienso, y si alguien no usa email, pasa que lo decís y no te creen. Pero, en verdad puede ser que alguien no tenga un email, o se haya olvidado la contraseña y no entre. Pienso, no sé, en la gente más grande, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuando decís lo del email, les cuento como anécdota que yo durante 10 años, 10 años, no usé celular. Porque me parecía que yo no necesitaba celular. Y yo trabajaba en esto que les estoy contando. Con lo cual, el celular, llegó un momento que los clientes era tanto lo que me lo pedían, que dije, bueno, no puedo seguir sin tenerlo. Pero lo que vos decís es cierto. O sea, hoy, en realidad, el sistema, nuestro sistema de vida, como lo tenemos armado, está muy armado con las tecnologías. Las personas grandes les cuesta un montón. Las personas grandes, justamente, por ejemplo, hoy en día no pueden pedir un turno médico. Si no es, en muchos casos, a través de una aplicación, o a través de la página web, o lo que fuera. Entonces, ahí hay un montón de temas éticos. Y esto que vos decís, fíjate cómo el sistema te obliga a que, aún cuando vos pagues en efectivo, bueno, la emisión de la factura ya no está bien. Puede ser que, por el otro lado, podés mirar y decir, ah, bueno, pero es paperless. Qué bueno, ¿no? Pero tenés que dar tus datos de alguna manera. Y los datos nuestros están por todos lados. Yo siento que hay como una identidad digital nuestra. Por supuesto que hay cosas que queremos que estén, pero a eso le acompaña un montón de cosas que, es como yo decía, yo pienso, por ahí entran y miran mi perfil y dicen, mira, esta persona, ¿por qué tiene toda esta cantidad de aplicaciones y prueba todas estas cosas y algunas preguntas a veces te responde? Como yo soy un modelo de lenguaje, no estoy preparado para estas cosas. Por ahí podría decir, porque esto es algo emocional y no lo tengo. Pero podría decirte, y después igual va y busca la información. Pero podría decirte que esto es lo que opinan, bla, bla, bla. En general te da algo así. Y en tu caso, ¿qué es lo que más te sorprendió de haberlo usado? O por ahí en cantidad, o que te hizo toda una estructura de una... La sorpresa más fuerte es la velocidad. A mí me divierte mucho cuando lo enseño, las caras de la gente, cuando lo ve, cuando entiende. Y se quedan como la sorpresa de, no puede ser que me contestó esto. Y quedan como, wow. Y después, a medida que lo usás mucho, me gusta desafiarlo. Ver cuál es el límite. A ver, ¿puedo llegar un poquito más? ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Eso me gusta también. Pero sí, en definitiva, es un sistema como cualquier otro. O sea, tiene sus limitaciones y obviamente la versión gratuita tiene limitación de tamaño, tamaño de lectura. No puede leer un texto enorme. Lee porciones cortas. También te devuelve cosas cortas. Por eso, por ahí, mi consejo siempre cuando uno ve esa opción, es, bueno, preguntarle con más iteración. O sea, como cosas más cortas que vos las podés ir uniendo después en el afuera, ¿no? Es como eso, como seguir usando tu valor agregado. Entonces, esto lo sacás y aprovechás lo que te da productivamente y lo aprovechás en otra, como si te hubiera en el texto que estás armando. O sea, la inteligencia artificial como disciplina, eso va a seguir. Y va a seguir generando un montón de cosas nuevas. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿hasta dónde nosotros vamos a usar el chat GPT, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto? Tal vez en algún momento eso quede muy incorporado en los buscadores o quede incorporado en algún otro lado y tal vez pierda su razón de ser. Pero, no lo sé. Por ahora, está bueno y usarlo es como, yo hoy como que lo tengo como una aplicación más. En el caso, por ejemplo, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Cuando antes, cuando era más joven, se viajaba, contactabas una agencia de viajes y le decía, bueno, ¿dónde voy? Y me preparaba el viaje luna de miel y ellos organizaban todo. Yo no, viste, mostraban fotos o algo así. Después empezás y uno tiene acceso a un montón de fotos y lugares para decidir cuál te gusta más. Pero con la inteligencia artificial, ya vas a ver más de lo que vos sabés de vos mismo. ¿Qué lugares te gustan más? ¿Los precios que querés pagar? Y te va a armar todo el paquete. Decir, mira, tengo 10 días para irme a Europa. Y va a decir, bueno, yo te armo los pasajes. ¿Qué lugares vas a ir? ¿Te va a costar esto? Y te lo hacen 5 segundos. Lo que por ahí te lleva horas de programar un viaje. Es así, tal cual lo decís. Hoy, eso que vos estás diciendo, en realidad no lo hace una sola aplicación, sino que lo hacen varias aplicaciones unidas. Vos en una por ahí pedís la estructura y la información. Después en otra podrías unirla a sacarlo los pasajes. O sea, es un poquito más complejo. Hoy no está armada una aplicación que tenga todo, pero no va a faltar mucho para que esté. Esto es lo que yo me imagino. Si ya tenemos, vos tenés un despegar que te arma un montón de cosas, ¿por qué no va a tener un botón más que te arme esto? Es como, ¿cuánto le falta? Nada, porque está a muy pocos pasos. Entonces, eso es lo que digo. Capaz que ya van a quedar, muchas cosas van a quedar incorporadas en las otras aplicaciones que usamos, y ya no va a tener sentido que lo uses en forma independiente. Pero lo estoy imaginando. Hoy es bastante nuevo. O sea, es bastante nuevo en el sentido que sí. O sea, que se abrió fue en diciembre o una cosa así del año pasado. Entonces, es muy nuevo todavía. Sí, muy reciente. Igual en este periodo de práctica o de uso, fue variando un montón. También se aprende un montón y también varía. También varía, agrega cosas, se le agregan posibilidades, guardar información de una manera, de otra. Sí, tiene muchas cosas y surgen un montón de aplicaciones. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!